Yo no voy a tomarme sino cinco minutos porque queremos escuchar a los alcaldes y a los líderes. Señor Ministro de Cultura, la recuperación del agro en estos cinco departamentos es totalmente nulo actualmente. Prueba de ello es que escuché que en el local Caribe, el día lunes, el señor gobernador del Atlántico tuvo que echar mano de su regalía para poder hacer un proyecto de reactivación rodina, señor gobernador. Yo creo que la reactivación agrícola tiene que estar en manos del Estado. Y eso lo que están esperando los campesinos del departamento de la Atlántica. Que se reactive el agro porque es la principal fuente de empleo. Pero en el tema del agro sí necesitamos su intervención, señor Ministro.